Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy nos acompaña Carolina León, quien nos va a explicar cómo vamos a hacer una espectacular pulsera con Miyuki. Bienvenida Carolina. Muchas gracias, doña Carolina. Bueno Carolina, entonces explícanos cómo funciona y qué es lo primero que tenemos que hacer para colocar los hilos en el telón. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, los dos rodillos, ya por lo que ves acá, ya monté uno, les voy a explicar cómo montar el otro. Se sueltan el tornillito, se coloca sobre la base, afuera van las tuercas, se montan los hilos. Recuerden que para montar una pulsera, todos los hilos de montar deben de tener la misma medida. En este caso, como el telar es pequeño para un track, todos deben de ir de 50 centímetros cada uno. Los hilos, el hilo chino, que vienen a los lados, ya acá son cuatro hilos, hilo apta, viene así. Los rodillitos, como vemos, tienen dos tuerquitas, entonces una tuerquita o una mariposita, esta tiene que ir, por decir algo, a este lado, y la otra tiene que estar invertida. Cuando lo aprieta aquí, entonces usted lo va a girar aquí. Ah, ahí se volará, ¿está ahí? Al girarlo, se va apretando los hilos. Ah, ok. Entonces ahí ya comenzamos a acomodar como el esqueletico de la pulsera. Entonces ya aquí lo que haces es acomodar los hilos. Bueno, ya después de haber montado los hilos, vamos a pasar a cortar el hilo de tejer. El hilo de tejer para este track es de dos metros. Nos cortamos dos metros. Entonces tenemos que tener dos metros del hilo. Dos metros del hilo para tejer. Pasamos el hilo. Sacamos el enhebrador. Entonces vamos a hacer, en el día de hoy vamos a hacer este track, que viene consta de siete mostacillas. Las siete mostacillas son las siete filitas que tiene la pulsera. Sí, señora. Ok. Está el turquesa, que es del código 29606. Lo colocamos en esa parte de ahí. Recuerden que este pañito es súper práctico, porque lo que coloquemos sobre él va a evitar que se nos vayan a rodar o se nos puedan perder. El tono rojo, que es el código 29609. La dorada, que es el 29592. Y el bronce, color bronce, que es el 29595. Recuerden que en cada fila, cada hilo, va una mostacilla. Entonces, cojo cinco. Pasamos la aguja por debajo. Cogemos aquí y vamos acomodando en cada filita. Vamos acomodando la mostacilla. Pasamos por encima, sin coger ningún hilo. Hacemos eso. Dejamos hilo para la disminución. La disminución es como el terminal de la... El terminado de la posera. Sí, señora. Volvemos, cogemos otras cinco. Pasamos por debajo. Y se pasa por encima, por encima, otra vez. Aquí, cogemos los dos, los dos hilos y apretamos. Recuerden medir de acá, acá para que sean 13 centímetros, para que no te vaya a quedar de pronto corrida la... El tejido y no lo puedas terminar. ¿3 centímetros es lo que debe medir la pulsera? Debe medir la pulsera. Sin contar el... La disminución. La disminución. Ok. La próxima fila son, cogemos dos turquesas. Dos turquesas, uno rojo y dos turquesas. Hacemos el mismo, de bajo. Pasamos la aguja, sin coger los hilos. Después, vienen dos turquesas. Una dorada. Dos turquesas. Pasamos con dedos. Y ya comenzamos a darle el diseñito a la pulsera. Hasta acá hemos hecho. Hemos elaborado la pulsera. Hemos colocado tres filas. Hemos tejido tres filas. Intercalamos el rojo con el dorado. Serían dos turquesas, una roja y luego seguimos con dos turquesas terminando. Entonces, son trece filas. Aquí volvemos y tejemos las cinco mozasillas turquesas. Acá vamos a coger cinco del tono dorado. Pasamos nuevamente, sin coger los hilos. Luego cogemos cinco rojos. Pasamos por debajo. La acomodamos. Pasamos la aguja por encima. Acá cogemos el tono bronce. Cogemos cinco. Pasamos por debajo. Y terminamos con la turquesa. Aquí lo que hemos hecho. Podemos ver ya en la pulsera que tiene Carolina aquí montada. Es como esta primer parte. Hasta aquí es lo que nos ha explicado Carolina. Entonces, aquí vamos aquí. Dejando esta filita de turquesa. Y continuaríamos esta que es muy similar a la que hicimos inicialmente. Sí, aquí serían seis filas. Aquí intercalando el rojo con el dorado. Y después hacemos otra que serían dos turquesas, el rojo. Y terminaríamos con las otras dos turquesas. Serían dos filas. Repetirlo. Después sigue el tono bronce. El bronce. Acá ya vamos a terminar la pulsera. Vamos a hacer la disminución. Recuerden que son cinco mostacillas. Siempre para empezar la disminución se disminuye de extremo a extremo. Escojo. Serían tres. Tres. La paso por debajo. Y la coloco en estas tres. Y pasamos nuevamente. Acá debemos apretar. Y ahí ya terminamos con una por debajo. Y la colocamos en el centro. Pasamos la aguja. Apretamos. Pasamos la aguja por donde queda. Aquí. Por el primer hilito. Y hacemos un nudo. Apretamos. Volvemos. Y pasamos la aguja por la chaquira. Apretamos. Y hacemos el nudo en el siguiente. El otro. Sí, en el otro extremo. En el otro extremo. Y hacemos el nudo. Volvemos. Y pasamos. Hemos terminado la pulsera. Ahora la hemos corrido. Soltamos esta parte de acá del nudo. Cogemos el hilo chino. El de los extremos. Volvemos y hacemos un nudo. Lo pasamos otra vez acá. Estos hilos de tejer empezamos a canalizar uno a uno. Estos los ubicamos aquí seguidos o tiene que ser más espaciadito. No, ya ahí no importa cómo coloquemos los hilos. Ok. Cogemos la aguja. La enhebramos. Entonces, ya después enhebramos una a una. Volteamos acá. Empezamos. Cogemos de aquí. Y pasamos el hilo. Es acá lo dividimos. Dos para la izquierda y dos para la derecha. Volvemos y enhebramos. O sea, eso lo tenemos que hacer con cada una de las tiras. Con cada hilo. Con las que hemos trabajado. Volvemos y canalizamos. Hacemos el mismo proceso. Hacemos el mismo proceso. También podemos utilizar la pinza plana. Acá ya están canalizados. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos. Y hacemos el mismo procedimiento en el otro lado. Bueno, entonces ya terminamos la pulsera. Dejamos de hilo, dejamos 6 centímetros o de pronto lo que ustedes deseen. Vamos a pasar. Entonces, medimos la misma distancia. Cortamos. Hacemos el nudo. Aquí, por ejemplo, esa Carolina la está terminando con un nudito, pero pues si ustedes quieren también la pueden terminar con balincitos o murano. Aquí pasamos a hacer el nudo macramé. Pasamos por debajo. Hacemos un nudo. Hacemos un moñito. Pasamos este hilo por el lado, por encima y luego por debajo. Este nudo es buenísimo para este tipo de pulseras también porque nos permite poder graduar la pulsera que se nos ajuste al tamaño de nuestra muñeca. Y ahí pasamos al otro lado, por encima. Cortamos acá. Recuerden que ya todo el Miyuki lo pueden encontrar en nuestra página www.jaredascarol.net y tenemos una gama de colores espectaculares para ustedes. Bueno, Carolina, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias, doña Caro. Los esperamos para que adquieran en nuestras tiendas este producto y muchos más. Recuerden que pueden encontrar todos estos productos en nuestra página de internet www.jaredascarol.net o también en nuestros puntos de venta. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video